Corte 44 ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este corte informativo. Y miren, y los 400 agentes viales han sido suficientes para minorar el tráfico intenso que hoy se vive en el área metropolitana de Guadalajara debido al regreso a clases. La avenida Lázaro Cárdenas esta mañana es un gran estacionamiento. Otro punto difícil es la zona de Belénes, donde se construye el viaducto. Aquí son por lo menos 3 kilómetros de autos desde Tabachines hasta Las Cañadas. Avenida Colón también es una zona complicada, al igual que Avenida Ávila Camacho en su cruce con Patria, donde por cierto es zona de colegios. Para colmo, se reportan varios cruceros con los semáforos apagados, entre otros Cruz del Sur y Avenida Lázaro Cárdenas, Avenida 16 de Septiembre y Prisiliano Sánchez, así como la Avenida Javier Mina en su cruce con la calle Vicente Guerrero. Iniciaron las obras de reconstrucción con concreto hidráulico de la Avenida Juan Pablo II o Laureles, según se le conozca, en el municipio de Zapopan. En el lugar fueron cerrados los carriles centrales de la Avenida Frente a la calle Fernando Aranguren, muy cerca del periférico, y hasta la Glorieta del Mercado del Mar. Aunque en el lugar ya hay maquinaria y camiones de volteo, para las 15 horas del domingo apenas se habían raspado unos 200 metros de pavimento, como para que pareciera que ya habían iniciado, pero nada más. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, las obras terminarán la última semana de noviembre. Hasta aquí llegamos con este corte informativo. Gracias por habernos acompañado. Permanezca en La Señal de Todos, Canal 44.